Arriba para quien, cuidado ahí, apareció el Chiquito Flores, sin embargo, a Tinto el Conejo Rebocio Va buscando la salida con el mismo Chiquito Flores, ahora para John Galiquio Intenta Galiquio, atrás primero para el Puma Carranza, va jugando con su portero Desde ahí, cuidado, se va complicando, sin embargo, va buscando ahora sí al Chemo Ruiz Anticipa muy bien el Cholito Prado, atrás primero para buscar a quien, cuidado Había una falta en contra de Hernández Y se va a ejecutar este tiro libre a favor del cuadro celeste Va buscando ya de estos primeros instantes acercarse hacia la portería rival Ahora con Miguel Rebocio, largo arriba para el Cóndor Mendoza No va a poder, primero con la salida, en este caso del Puma Carranza Va intentando, en el mediocampo nuevamente con Hernández Cuidado, había una falta Me parece que Galiquio fue por el vuelto Atención, acciones paralizadas en estos momentos Vamos a ver qué es lo que se viene reclamando Le pide tranquilidad, en este caso el Conejo Rebocio al Chiquito Flores Atención Me parece que algo ha caído en el campo, ¿no? Y en estos momentos el Chemo Ruiz está tratando de alejar Efectivamente para poner a buen recaudo Ahora sí Ya está todo en orden Y vendrá justamente la respuesta Atención Para la gente del cuadro celeste Listo ya para cobrar rasante una vez más Para Ir a Prado No va a poder Mauro el Toro Cantoro Desde atrás primero con el Chemo Ruiz Va sacando Ruiz para Tyson Galiquio Cuidado, primero para buscar Ahora sí a Cantoro Va con el Chiquito Flores Nuevamente el Chiquito Taconazo del Chiquito Un espectáculo Lo que va dejando hasta el momento El trabajo de Juan Flores Va intentando nuevamente Se animaba en esta última acción Flores Sin embargo Poca fortuna acompañó Viene del otro lado ahora con Andrés Mendoza Muy marcado por el Toro Mauro Cantoro Será Cafú Salazar El encargado de sacar finalmente el balón Se va nuevamente al saque de banda Saque de banda a favor del cuadro celeste Los rimenses que van empatando cero por cero En estos primeros cinco minutos del partido Listo ya para ejecutarse una vez más Atención con Hernández Aparece el Cóndor Peligroso en la parte ofensiva Con el mismo Prado Viene a ver quién se va a mostrar Rebocio Cóndorrera finalmente Cuidado ahí el Toro Cantoro Trataba de anticipar No va a poder Viene Prado Va intentando nuevamente Atención Ahora sí Rasante no va a encontrar Primero el Puma Carranza Arriba Carranza Anticipa Cafú Salazar Nuevamente con Santiago Salazar Va intentando Pasadito No va a llegar Hernández Y viene la salida Con el Chemo Ruiz Ahora con el Toro Mauro Cantoro Rasante para buscar Al Chiquito Flores Intenta Flores No va a poder Gana muy bien el Cóndor Mendoza Buen manejo de balón del Cóndor Atrás primero para buscar A Miguel Rebocio Rasante nuevamente para Hamilton Prado Intenta una vez más Los rimenses Atención John Galiquio para recuperar Buscando nuevamente A quien Arriba aparecía El Toro Cantoro Se va animando nuevamente Con Galiquio Muy largo No va a llegar el Toro Y el balón se va Al saque de meta A favor del cuadro Rimense Aunque el juez indicaba Finalmente Que corresponde El lanzamiento de banda Será Santiago Salazar Arriba buscando a quien No va a llegar Primero aparecía El Chemo Ruiz Cuidado ahí El anticipo al Cóndor Mendoza Otro jugador que está En óptimas condiciones En este caso Al igual que el Pinza Desde el otro lado Comprado Va intentando Con Rebocio Se va animando Rebocio Le pegaba fuerte En esta última acción Y el balón va Ligeramente desfiado Corresponde el saque De meta A favor Del cuadro Crema Lo va a hacer con el Puma En corto para El chiquito Juan Flores Del otro lado Con Cantoro Ahora con El Chemo Ruiz Va intentando Nuevamente Cantoro Se va animando La personal Había una falta Caía el Toro Cometía Justamente Esta infracción El Cafuz El Cafuz Salazar Turno para que Inicie las acciones Ahora con El Puma Nadie aparece Va pidiendo compañía Será el Chemo Ruiz Vamos a ver Quién es el que Se va a mostrar Atención Cuando Había A ver Alguna indicación De la jueza Le pide la tranquilidad Al Condor Mendoza Ahora si Se va a ejecutar Este disparo Círculo central Será el mismo Mauro Cantoro El encargado de cobrar Viene el zapatazo Sin mayor fortuna Para Cantoro Desde el fondo Nuevamente con El Puma Carranza Va buscando la salida Ahora con El Chemo Ruiz Razante para Buscar a Juan El Chiquito Flores Va quedando Mauro Cantoro No va a llegar Y finalmente A ver Le está pidiendo Que vuelva a sacar David Acaro Atención El portero Del cuadro Celeste Viene La salida Ahora si Para El equipo De los Rimenses Va intentando En la personal Cuidado Aparece El Condor Su disparo Finalmente Va al tiro De esquina Tiro de esquina A favor Del cuadro Celeste Será Prado El encargado De cobrar Atención Puede venir El primero Ya del partido A la expectativa Va quedando El Cafú Salazar Capitán De los Rimenses Atención Atención Buscaba En este caso Alguien que aparezca Delante del portero Nadie se va Hasta el otro lado Ahora con Cantoro Cuidado Había una falta Nuevamente Comete la falta Se molesta Se molesta El Conejo Rebocio Rebocio Reclama Rebocio Reclama Caro Reclama Cafú Salazar Lo cierto Es que Ha cobrado La falta Ya A favor De los Merengues Lito ya Para cobrarse Este disparo Atención La oportunidad Que tiene El cuadro Merengue Suspenso En estos momentos Ahora si Se va armando La barrera Con el Cóndor Y el Pince Hernández Listo ya Para pegarle Atención Aparece Mauro Cantoro Buscaba Yon Galiquio Viene la respuesta Para Buscar ahora Con quien Con el Cóndor Mendoza Aparece El Cóndor Cuidado Comprado Del otro lado Corre Rebocio Intentaba El Conejo En esta última acción Su disparo Va desviado Corresponde La salida A favor Del cuadro De los Merengues Intenta Nuevamente Con el Chiquito Turno Para Mauro El Toro Cantoro Atrás El Puma Carranza Va retrocediendo Unos metros Nuevamente Para generar Con el Toro Sin embargo El Cafú Salazar Aparecía Tinto Para enviar El balón Al saque De costado El Chemo Ruiz Buscando A Tyson Galiquio Intenta Galiquio Nuevamente Va llegando Hasta el fondo De costado A Carro Para enviar El balón Al saque De costado Atrás Nuevamente Para Cantoro Le pega contra el piso Sin embargo viene la respuesta para los celestes Atacan cuatro, defienden dos Muy largo No llegó cómodo finalmente en esta última acción El Cafú Salazar Y viene la respuesta para los merengues Intenta nuevamente con Galiquio Le pega Galiquio El balón se va al saque De meta Corresponde la salida al cuadro Al cuadro celeste Los rimenses nuevamente para buscar Atención con Prado Arriba para el cóndor Mendoza Había una falta Había una falta Atención, se va nuevamente a ejecutar este disparo Prado le pegaba Sin embargo no tuvo mayor fortuna Cuidado, viene la respuesta Para la gente del cuadro crema No va a poder Hernández rasante Ahora sí para el cóndor Cuidado el cóndor Se va animando Atrás puede ser No le tuvo confianza Salió de la zona caliente Y finalmente Se salva la gente del cuadro crema Sigue el 0 por 0 en este partido El chiquito del otro lado No va a poder El Cafú primero para llegar Desde el fondo Ahora sí con el Chema Ruiz Va buscando con Galiquio Atención Intenta nuevamente Galiquio En el medio campo con el toro cantoro Del otro lado se puede animar Aparecía peligroso en este último intento El chiquito Flores Y finalmente su disparo Se va ligeramente desviado Viene nuevamente el cóndor El balón se va al saque de costado Nuevamente va reponiendo Con Prado Ahí está Prado Atento al portero Viene la respuesta Ahora sí para el equipo De los Merengues Atención Cuidado Había una falta La falta de Cafú Nuevamente en contra del cantoro Va saliendo con el Chema Ruiz Atención El medio campo va intentando Ahora con Era Teison Galiquio Intenta con el Chema Ruiz Tiene el Chema Del otro lado El Puma está libre Va a buscar en corto Primero con Cantoro Razante para el Puma Carranza Atrás primero para El Chema Ruiz Va buscando con Tyson Nuevamente el Chema Con Mauro Cantoro Intenta una vez más El cuadro crema Ahora con el chiquito Flores Va intentando nuevamente Ganaba medias Ahora el Chiquito nuevamente Para buscar a John Galiquio Atención Galiquio Hace la individual No va a poder Intenta cuidado con Prado Buena cortina de Prado Viene el Conejo El Conejo y Prado El Conejo No pasa el peligro En segunda instancia Finalmente Cuando hay aplausos Para este Buen desempeño En el campo de juego Quedado con el Puma Quedado en el piso El Puma Va a reclamar El Chiquito Hay cambio Hay cambio Hay cambio Ha entrado Mendoza en el cuadro En el cuadro crema En los merengues De este atrás Nuevamente comprado Atención Aparece el Cafú Era Hernández No va a poder La oportunidad Una vez más En ataque Para el cuadro crema Intenta nuevamente La salida Atención El Puma Tranquilo Para buscar compañía Yunga Likio Se va apuntando Ahora con Mendoza Intenta nuevamente En corto Para Quien Para Buscar al Puma Carranza Ahora si Levantaba el balón Finalmente Cuando Así es El disparo Del Puma Toca en la cabeza Del Pinza Y se va Al saque de costado Atrás Primero Para la respuesta En el cuadro crema Con El toro Mauro Cantoro Aparece Mauro Buscando Al Tyson Galikio Nuevamente con el Puma Atención Arriba para Buscar a Mendoza Intenta Mendoza Atención Con el Puma Nuevamente con Mendoza Lo anticipa Finalmente Hace la cortina En última instancia Miguel Rebocio El balón se va Al saque de costado Se va a reponer Pegadito a la tribuna De Oriente Presencia Importante De público Para esta jornada Número 2 Y el día de mañana Que partidito Se viene Jugará Nada menos Que los rimenses Ante los pelícanos Y el cuadro De los íntimos Ante los merengues Cuando ha ingresado Julio El Coyote Rivera Atención Miguel Rebocio El mismo Coyote Ya para cobrar Este disparo Campo Rival Atrás Primero para jugar Comprado Nuevamente va intentando Con el pinza Muy largo Rebocio Tiene que ampararse Ahora si En David Alcaro Desde el fondo Va buscando la salida El equipo De los celestes Atención Pasadito Para el Cóndor Tiene el espacio El Cóndor Puede hacerle individual El Cóndor Se va animando En la personal No va a llegar Primero Ruiz Viene la salida Ahora con Mauro El Toro Cantoro No va a llegar La respuesta inmediata Del cuadro Celeste Los rimenses Recupera muy bien Galiquio Se quejaba De una falta El Cóndor No hay nada Dice Galiquio nuevamente Se va animando En la individual Va llegando hasta el fondo Galiquio A las manos Del portero Acaro Sale con El Coyote No va a llegar El Pinza Nuevamente recupera Desde atrás Del Puma Buen gesto Del Puma Intenta nuevamente Con Cantoro Con Ruiz Galiquio El Puma Cuidado El Puma El Puma Quiso Quiso En este caso Cancherear Y casi se complica Nuevamente Viene desde el fondo Con Julio El Coyote Rivera Aparece El Coyote Se va animando El Coyote Atento Finalmente En portería El Cuadro Con Mendoza La individual La individual La individual Cantoro Le gana Finalmente No tiene el espacio Necesario Para probar Este zapatazo El balón Se va al saque De costado Va intentando Una vez más Con el Coyote Atrás Atrás Para buscar Con Prado Tiene El Pinza Va buscando Al Cóndor Ahora sí Para Revolcio Tiene el espacio Revolcio Por el otro lado Con el Coyote Va llegando Mendoza El balón Queda suelto Había una mano No hay nada Dice Caía El Cóndor Intenta Una vez más El Cuadro Merengue El balón Se va al saque De costado Sigue reclamando Miguel El Conejo Revolcio Atención Va calentando Ya Martín Hidalgo Mientras tanto Sigue El Puma Carranza Ahora Se va a animar El Puma Le pega El Puma A la mano Del portero Acaro Atención Desde el fondo Nuevamente Con Julio El Coyote Rivera Va buscando Al Conejo Revolcio Atención Nadie se muestra Del otro lado Con Hernández Va a retroceder Para buscar Con Prado Arriba Para el Cóndor Tiene el espacio El Cóndor No Gol 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 Rivense Porfio El Cóndor Mendoza Y finalmente El Chemo Ruiz Aparece Para marcar En propia puerta El primero Del partido Descoordinación En zona defensiva Le da la ventaja Ya Al cuadro De los Rivenses Va a terminar En cualquier instante Ya esta primera fracción Va intentando Nuevamente Con Hernández El balón Se va al saque De costado Ahora con Cantoro Yunga Likio Nuevamente Con Cantoro Que hay en el área A ver Penal Me parece Que ha cobrado Atención Había una falta Cuidado ahí Cuidado Le pide Tranquilidad La jueza Aunque Atención Se va a cobrar Este tiro Libre Yunga Likio Agarra el balón Quiere cobrar El penal Vamos a ver Me parece Que será Justamente En esta zona Circular Desde ahí Vendrá este disparo Atención Oportunidad Que tiene El equipo Crema Para igualar La cuenta Atención Sobre Los minutos Finales De este Primer tiempo Podría encontrar El cuadro Crema El empate En este partido Se arma la barrera Hasta cuatro jugadores Para defender En este caso Al portero David Acaro Frente al balón Va quedando Mendoza Y Mauro Cantor A la disputativa Alchemo Ruiz Atrás El Puma Carranza Puede ser Atención Ahí está Gol 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 De los Merengues Gol Del Chemo Ruiz Jugada De laboratorio Finalmente Que le da Resultado Al cuadro Crema Para marcar Este Uno por Uno Que partidito El que estamos Observando En esta fecha Número dos Aparece nuevamente El Coyote Con el pinza Hernández Se va animando No puede Cuidado Había una falta Aunque La jueza indica El final De este primer tiempo No han quedado Para nada Conforme A los jugadores Del cuadro Celeste Igual Se van Al descanso Y nosotros Vamos a hacer La pausa Respectiva Nos separamos Un instante Y luego Volvemos Ya con el complemento De este encuentro En donde Los merengues Empatan Uno por uno Ante Los rimenses La pausa Y estamos de vuelta Muy bien amigos De BNP Arranca el complemento Del partido Juega el cuadro Merengue Empieza a mover El banco Empieza a mover el banco Ya la gente Del cuadro Crema Mientras tanto Tyson Galiquio Va buscando En corto Nuevamente Para generar Ahora con el Chemo Ruiz Autor Del tanto Del tanto De la igualdad Intenta Nuevamente Los merengues Va buscando Cuidado Prado Se animaba En esta última Acción Indica Que Bueno Fue cuerpo A cuerpo Sin embargo Cometía La falta Rápidamente Para Buscar La salida Mauro Cantoro Desde atrás Primero Con el Chemo Ruiz Intenta Nuevamente Galiquio Atención Aparece Galiquio Se demora Galiquio Va buscando La salida Comprado En corto Ahora con Hernández Va intentando El pinza No va a poder Viene la respuesta Para El equipo Merengue Intenta Nuevamente Todo bien Por Pio Campo Turno Para El Toro Mauro Cantoro Desde atrás Con el Chemo Ruiz Mendoza Buen control De Mendoza Atención Arriba Buscando Con Galiquio Galiquio Va A Ahora A probar Con El Toro Cantoro El balón Finalmente Se va Al saque De costado Uno por Uno Atención Con oportunidad Nuevamente Para el Cuadro Crema Hernández Tiene que aparecer En última instancia Para enviar El balón Al tiro De esquina Listo ya Para Buscar Esta ejecución Atención Ha salido Decidido El equipo Merengue Cuidado Acaro Tiene que aparecer Atento Del otro lado Va intentando Nuevamente El equipo De los merengues Va probando De larga distancia El zapatazo Finalmente De Mendoza Pasa Ligeramente De afigado Va A reponer Rápidamente El equipo De los merengues Atención Va Intentando Nuevamente Desde el fondo La salida El equipo Crema Del otro lado Con Mendoza Este es El toro No va a poder Primero el pinza Atención Aparece el pinza Va Buscando La individual El pinza Atento Ruiz Primero Para enviar El balón Al saque De costado Intenta Ahora Con el Condor Gira El fondo El balón Finalmente Pega En el palo Derecho Sigue El uno Por uno Todavía En este partido Cuidado Viene El coyote Atención En cualquier momento Va a ingresar Desde el fondo Primero con Ruiz Va intentando Una vez más El cuadro Crema Nuevamente Con Ruiz El cuadro Crema Todavía En labor Defensiva Atención Ahora si Va buscando Ruiz nuevamente Para Galiquio El Tyson Galiquio Del otro Lado Nuevamente No 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 Se entiende En esta Última Jugada Va Comprado Arriba Para el Condor Le pegaba En este caso Con izquierda No Llegó Cómodo Y el balón Se va al saque De meta Uno por uno La cuenta En los primeros Instantes Ya del complemento De este partido Culmina De esta forma Ya la fecha Número dos Cuidado Viene Galiquio Le pegaba Y finalmente El balón Pasa Cerca Cerquita De la portería Del cuadro Rimense Atención Va buscando Nuevamente Con Prado Intenta Del otro lado Con Hernández Atención Nuevamente Con Prado Le puede pegar Prado Prefiere Ahora sí Con el Cafú Salazar Atención Con Prado Buen control De Prado Para buscar Desde zona Defensiva Nuevamente La salida Para el Cuadro Celeste Aparecía El Condor Mendoza Y en última Instancia Una pierna Salvadora Que le dice No A las Intenciones Del cuadro Celeste Se va a ejecutar Para este disparo Nuevamente Rasante Atento El portero Crema Enviando El balón Al saque De costado De detrás Nuevamente Comprado Para reponer Intenta Cuidado Se va complicando El cuadro Celeste Ahora sí Para el Condor No hay nada Dice el árbitro Viene la salida Nuevamente Con Atención Con Ruiz A la expectativa Mendoza Para el Ira Nuevamente Con Ruiz El cuadro Crema Va intentando Arriba Con Galiquio Ruiz Galiquio No va a llegar Y finalmente Viene ahora sí La salida Atención Ha ingresado Vamos a confirmar Me parece que Martín Hidalgo Ahí está Hidalgo Ahora sí Buscando Largo Arriba Para el Condor No va a llegar Cuidado Viene una falta No hay nada Dice Nuevamente Va buscando Con el Pinza Ahora con Prado Se va animando Prado Buen control de Prado Va girando Prado Hace la personal Del otro lado Va intentando Con Hidalgo Cuidado Primero para retroceder A su portero Desde el fondo La salida Corresponde al cuadro Celeste Atención Va intentando Nuevamente Vamos a ver Qué es lo que hace Ahí Largo el disparo Nuevamente Por el Condor Solo Solo Condor No pasa el peligro Había una falta Puede ser La gran oportunidad Para el cuadro Celeste Le pide Tranquilidad Nuevamente Aparecía John Galiquio Nada menos Que con el Pinza Hernández Reclamando En esta última acción Le pide Tranquilidad Nuevamente Al Pinza Partido caliente En estos momentos Uno por uno La cuenta Nadie quiere Sacarse ventaja En este partido Acciones paralizadas Saludando A todos Nuestros amigos Que nos sigue A esta hora De la noche A través De nuestra Transmisión En vivo Por BNP Dejen su mensaje Para compartir Escríbanos Vamos a interactuar Mientras Están paralizadas Las acciones Aquí En el Coliseo María Cervera Cebedón Atención Se va a ejecutar Este disparo Cerca Cerca De La zona Circular Atención Oportunidad Para el cuadro Celeste Lo decíamos Saludito Para todos Nuestros amigos Hinchas Del futsal Hinchas En este caso De los cuadros Más tradicionales De nuestro país Atención Va quedando Frente al balón El Cúndor Mendoza Se va a animar Por el disparo Directo Hacia la portería Listo Ya para ejecutar Detrás de él Aparece Elpín Fernández Queda libre Atención El Cafú Salazar Para el Cafú Nuevamente No Que quiso hacer No entendemos Lo cierto Es que Le regala La oportunidad En salida Para el cuadro Crema Con el Chemo Ruiz Del otro lado Va intentando Nuevamente Buscando En este caso General a más claras Personalidad En este caso Para animarse En esta jugada De ataque Para el Chemo Va intentando Nadie aparecía Y finalmente La respuesta En zona defensiva Tranquilidad Le pide Cafú En este caso A Prado Cuidado Desde el fondo Una vez más Para el equipo Merengue Atención Con Mendoza Va buscando Sin embargo Se anticipa Martín Hidalgo Desde el otro lado Ahora sí Para probar Con Cafú Salazar Atrás Nuevamente Para Cuidado Ahí Se iba complicando El equipo Celeste Sin embargo Buena jugada Para buscar Del otro lado A Prado No va a llegar Cómodo Y finalmente Corresponde Este lanzamiento De costado A favor Del cuadro Crema Una vez más El balón Va pegadito A la banda Va intentando Nuevamente Arriba Con Cafú Cuidado Con el cóndor Trata de girar El cóndor Había una falta Había una falta En contra Del cóndor Mendoza Se va a ejecutar Este disparo Atención Será Prado El encargado De buscar La sorpresa En la portería Crema Viene la orden Del árbitro Va quedando A la expectativa Atención Hernández Será el que Le va a pegar Todavía Todavía No se ejecuta Este disparo Atención Ahora sí Con Hernández Aunque Quedaba invalidada Estas acciones Nuevamente Se va a repetir La La jugada De peligro En la portería Del cuadro Crema Uno por uno La cuenta Igual con este Resultado El cuadro Celeste Es el que Manda en la tabla Atención Listo ya Para buscar Quien se va A mostrar Atención Aparece detrás De todos El cóndor Libre No vieron Al cóndor Ahora sí Tiene Tiene toda la intención De jugar Atrás Primero Con quien Cuidado Con Martín Hidalgo Le pedía Atención Cuidado A la mano Hay mano Atrás Buscando nuevamente Arriba Buscando una vez más Al cóndor Va girando El cóndor Sin embargo El anticipo En zona defensiva Para la gente El cuadro Crema El pinza Aparecía El balón Se va Al saque De costado Saque De banda A favor Del cuadro Crema Será Galiquio Buscando En este caso Oportunidad Para generar Problemas Casi Casi Llega El segundo Para los Merengues Va intentando Cuidado Ahí Se forma La pareja Si no Necesariamente Para bailar Intenta Con el Chemo Atrás Nuevamente Con Mendoza Va buscando Cuidado Al Chemo Recupera Finalmente En esta Última acción Hernández Buena jugada De Prado Prado Titular Desde El arranque No ha salido Pradito Al igual Que Mendoza Cuando hay problema Cuando hay problema En este caso Entre Cafuz Salazar Y el En este caso No El jugador De cuadro Crema Nuevamente Busca arriba Ya con Quien No va a poder Mendoza Nuevamente Para Universitario Ahora con Galiquio Atención Aparece Tyson Atrás Para Ruiz Nuevamente Con Galiquio Se anima Tratando De buscar Sorpresa En zona Ofensiva Atención Nuevamente El Taconazo Del Chemo Ruiz Atento Finalmente Portero Le pide Nuevamente La falta ¿Qué ocurre? Me parece Que hay algún Problema De distancia Algún Problema De reacción Con el portero Celeste Y cuidado Ha vuelto En este caso Cantoro En el cuadro Crema Se va a ejecutar El disparo Listo ya Para ejecutar Esta oportunidad De oro Que tiene El cuadro Crema Nuevamente Con El cóndor Mendoza En la barrera Y Martín Hidalgo Atención Fuera En última instancia Atención Vamos a ver ¿Qué es lo que Irá a salir De esta jugada? La expectativa Arriba Quedando Ruiz Del otro lado Mendoza Arrasante No pasa el peligro Primero para el cóndor Va intentando El cóndor Sin embargo Muy marcado No le han dado El espacio Que tuvo En el partido Anterior Nuevamente Comprado Atención Hamilton Prado Arriba Para el cóndor No va a lograr Su cometido Desde atrás Una vez más Intenta El cuadro Merengue Tiene que hacerla Simple En este caso Hidalgo Atención Buscando Al Chema Ruiz Otro de los jugadores Que ha estado En todo el partido Intenta Una vez más Desde el fondo Con Mendoza Va intentando El cuadro Crema Uno por uno La cuenta En este Segundo tiempo Queda muy poco Ya para el final Atención Va intentando Nuevamente Los Lo merengue Le pega el toro Desde lejos Atención Cuando Hay cambio Va A retornar En este caso Miguel Rebocio Seba Hidalgo Ya está Rebocio En zona Defensiva Lito ya Para buscar Nuevamente En ataque Cuidado Ahí Atento El portero Ahora Si Va pidiendo A que Se reponga Rápidamente El cóndor Perfil Para el cóndor Cuidado Ahí Va En contra De la jueza No le cobran Al cóndor La tarjeta Para el cóndor Se excedió En este caso Mendoza En el reclamo Pedía la falta En el área Sin embargo No creyó Conveniente La jueza Que va Por La La tribuna De Oriente Se va a reponer Las acciones Atención Ya con el Chemo Ruiz Va intentando Nuevamente El equipo Merengue Con Cantoro Mendoza Le va pegando De larga distancia Desviado Este disparo Viene La oportunidad En salida Para El cuadro Ribense No hay fortuna Va intentando Nuevamente Cuando vendrá El lanzamiento Costado A favor De Los Rimenses Ahí está Prado Va intentando La personal Prado Cuidado Desde el fondo Primero Para buscar La salida Prado Nuevamente Va luchando Galiquio Primero Para Buscar El anticipo Cuidado Ahí El balón Va largo Finalmente El saque El saque De banda A favor Del cuadro De Los Rimenses Se va A reponer Arriba Con Quien Cuidado Ahí está Prado Nuevamente Intenta La personal La personal Prado Va girando Buscando Ahora sí Al pinza Hernández Pasa El balón Viene el toro Viene el toro Viene el toro La falta No hay nada Dice Aparece el pinza Del otro lado Atención Con el cafú El pinza Se anima En la personal El balón Finalmente Se va Al saque De costado Uno por uno Muy poco Ya queda Para el final De este partido Nuevamente Desde el fondo Comprado Se va mostrando El cafú Salazar Nuevamente Cuidado El anticipo De Tyson Alí Que va llegando Galiquio Hasta el fondo Vamos a ver Si encuentra Compañía Muy marcado Finalmente Atrás Atento Aparece Prado Para enviar El balón Al saque De costado Vuelve El chiquito Vuelve Flores Justamente Para él Irá el balón Cuando Había una falta Nuevamente Se va a ejecutar Este disparo Ahora sí Con el toro Mauro Cantoro Primero el pinza Para buscar La salida Cuando Corresponde En este caso La oportunidad Para el cuadro Celeste Problemas Para el Portero Cero Que ha quedado Algo Sentido El reclamo Del Chemo Ruiz Atención Arriba Va pidiendo El cóndor Justamente Para él Va el balón No llega cómodo Viene la respuesta Nuevamente Con el Chemo En el medio campo Intentaba Con Cafú Salazar Nuevamente Con el Chemo Va intentando Ahora con Cantoro Atención Cantoro Tiene el espacio Para buscar Con Mendoza Reynada Dice Le va pegando De larga distancia Se salva Nuevamente La gente Del cuadro Rimencia Varias oportunidades De gol Que tuvo A través De Cantoro No va a llegar Cómodo Ruiz También le pegaba De larga distancia El partido No se mueve Más allá De este Uno por uno Listo Esperando Ya por el balón Para reponer Las acciones Minutos finales De este partido Vamos a ver Qué es lo que ha ocurrido Con el balón Ahora sí Ahí está Todo en orden Se va A reponer Las acciones Minutos finales Ya de Este Encuentro Recordando Que en el primer partido Los íntimos Vencieron A su similar De los pelícanos Atención Vamos a ver Por qué La demora Muy bien Ahí Claro Se va a poner A buen recaudo La cancha Tratando de Dejar Todo en orden Mientras tanto Aprovecha El cuadro Ribense Para Hacer Algunos cambios Listo Y al coyote Para ingresar Minutos finales Ya de Este Encuentro Mientras Se va Secando A parte Del campo Que ha quedado Ligeramente mojado Es que ha pasado Con el balón Se ha quedado En la En parte De la tribuna Pueden sacar Ahí Ha ido El mismo Portero Ahora si Finalmente Recupera Ya El balón Mientras Se va Secando El campo Uno por Uno la cuenta Y mañana Se define Se define Este Torneo Cuadrangular Por fiesta De fin de año Atención El día De mañana Los rimenses Enfrentando A los pelícanos Y en un partido Muy atractivo Atención Los merengues Enfrentando A los íntimos Ahora si Se secó ¿Verdad? O se mojó El campo Viene La orden Arriba Buscando Sin embargo Ruiz Para el despeje Desde atrás Primero con el pinza Aparece Prado Quiere hacerle individual Nuevamente Llegando hacia el fondo Cuidado Cuidado Casi casi Se va Hacia El muro En este caso Uno de los jugadores Del cuadro Del cuadro Crema Viene la salida Largo arriba Buscando al toro No va a llegar Viene el saque de banda A favor Justamente Los merengues Para el chiquito Flores No va a encontrar Primero el pinza Comprado Había una mano Del chiquito La gente pregunta ¿Y por qué no está En la portería El chiquito? Muy bien Listo ya Para reponer Ahora con Miguel El conejo Rebocio Bombeadito Buscando a quien Al cóndor No va a llegar Viene la salida Nuevamente Para los merengues Atención Viene Mendoza Cuidado Con el cóndor Va intentando Una vez más Arriba Con el chiquito Sin embargo Tiene que batirse Con todo Miguel Rebocio Para enviar el balón Al saque de banda Intenta Nuevamente Con Cantoro Cuidado Mendoza Quedaba En el piso Cuidado Había una falta Culpan al campo Era Justamente Cafú Salazar Que atropellaba En este caso Al jugador Del cuadro crema Acciones paralizadas Pide el balón Se va a reponer En este caso Con la dividida Muy bien Será justamente El portero Del cuadro crema El encargado De buscar Ahora con el chemo Aparece Cantoro Va intentando Cantoro Desde zona defensiva Todavía la salida Para el equipo Merengue Cuidado Cuando hay Hay final Final del partido No se movió Más allá Del uno por uno Resultado Que deja abierta La llave Para buscar En este caso En la última fecha Al equipo Al equipo Ganador De este cuadrangular Final Muy bien Nosotros vamos A buscar Las declaraciones De los protagonistas En este caso Aquellos que Han formado Parte De este Encuentro De fondo Con este uno Por uno A ver Vamos a Esperar Justamente Por los protagonistas Para recoger Sus impresiones De lo que nos deja En este caso El partido Pues En donde Empataron Nada menos que Los Merengues Ante En este caso Ante El cuadro De Los Rimenses Muy bien Se van retirando Ya en estos momentos Y vamos a esperar Atención Por los protagonistas Ha culminado La segunda fecha De este Cuadrangular Navideño Con un empate ¿No? Que como lo decíamos Deja Todo Para definirse En la última fecha Atención Vamos a esperar Por un momento Mientras Mauro El Toro Cantoro Será el que venga Justamente A nuestra Ubicación Para recoger En este caso Sus declaraciones Muy bien Claro que sí Así es Saludito Para Ángel Guerrero Lo hemos visto Hoy con la Cazaquilla De los íntimos Obviamente Un jugador Identificado También Con los colores De íntimo Cablevisión ¿No? En aquella Campaña Importante Que hizo Justamente El equipo De íntimo Cablevisión Y desde aquí Pues el saludo Para uno De los grandes Elementos Que forma parte De esta historia De íntimo Cablevisión Como viene a ser Nada menos Ángel Guerrero Muy bien Ya estamos Ahora sí Con Mauro Cantoro Mauro Felicitaciones Primero por el Desempeño En la cancha Aunque No se pudo Sacar El resultado Que ustedes Esperaban Sí No se pudo Gracias.